¡Mirorenguina! ¡Y de mi buena cabeza! Perdón. No les dió a installation de café, ¡no es otra vez! No era Neymar, no era Neymar. Ya le dio a uno de la pánica el telele. Ya le dio el telele a uno. Mira, ya le dio el telele. Es de verdad un calambre. Se mira mi patita. Y es que se le ocionó el jueves. ¿Puedes? ¿Puedes? ¿Ya crees que le pasó? Ya lo hizo esta tarea. Ya lo hizo esta tarea. Ya lo vio. Pero para que salga de la América. No, se le iban a dar para no caer. Si no, se iban a enfrentar 3 contra 2. Fíjate que se tropezó más porque de la América le pegó a su pie. Que él le había hecho la falta. ¿Para qué está meto? ¿Para qué va corriendo al lado de la América? Si no hubiera ido al lado de la América. Y que se fuera. ¿Para qué va corriendo al lado de la América? ¿Para qué? ¿A qué? ¿Por qué? ¿A qué? ¿Qué? ¿A qué? Fue todo en este partido Para Diego Lainez Con el número 20 Ya veremos si sucede o no Lo que nos comentaba Paco Villa Y lo cual haría cambiar de planes A la directiva de la América Para la siguiente campaña Ingresa en su lugar el número 11 Andrés Ibarro Oye, falló el penal Estamos copiando Que dice ¿Por qué estás copiando? Si estaba bien Y ahorita ya camina Para ayer No, no es No, no es Se va a golpear Y no sé si lleva A un lanza como decía Paco Parece ser que sí Amando Cecini Venía con todo En América está arriesgando Ese partido de la América En el 2013 Si era de ida y muerte Llegadas Tanto que los de la América Se ponen un tiro de esquina Todos No tiene llegada Hasta se caen solitos Los güeyes ¡Ay, mala! ¡Qué quinazo, eh! Porque tenía solo a Martín Tenía solo a Rubén Cron Decide tirar Y les gusta hacer El quinazo, ¿sabes? La América está perdonando ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Estúpido, caro, horrible! La que decía que sigue un operante El equipo de Corazul Ha unado a una gran defensa americana ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Venga, Martín! ¡El emeritente! ¡Sabanda bien la perdota! ¡Es yo, Benny! ¡Sigue yo, Benny! ¡Acaba entre vos! ¡Joder! ¡Ay, Dios mío! ¡Va por ella marcha así! ¡Nada! Y se va a quedar ahí como un niño a vivir con el balón ¡Pero ¿para qué no es eso? ¡Pero no es eso! Porque le adictan En donde se la melita el balón Ahí Dios se le alcanza Entonces va, eh A quitárselo se la empiezan a tocar ya me gustaron luego, luego no caiga no, 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 increíble que tiene que hacer Jerry Flores esa desesperación en la banca también se puede contraer a un tirante sí, pero está bien por el equipo pero que eso no es de la América que le dé a nada se va a estar físicamente agotado los jugadores de acusación él le pasó a la máquina en qué momento en este partido le vemos la reflexión vale, agárrala el hijo de la América aventó el balón ah, y otra quiere ir por la pelota mira mira ¿qué le pasa? no, pero está bien está bien sí, pero está bien sí, pero está bien si la deja pasar la mete que va por arriba apareció ahí venía para meter el cabezazo era para más el árbitro central dice exactamente no, no, no no, no ya viva que termino el 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 polista del fiojo ya 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 ganamos ya me voy uuuh ya me grabaron la ya me uuuh ¡Dani, no me estés grabando! No te estás eno... ¡Ya se enojó! No, le estés grabando. ¿Le hace enojo? Pues no. Bueno, está bien. Ay, hago así. Agua, es que... Ya te pasa. Dándela. Ya lo desmadran. ¡Otra vez la maldición del azul! ¡No! Ya diga, lo desmadran por la pinche boleta. Ahí se amantó bien, pero... La calucha, la quiere ser la calucha. ¡No, dale en el tercero! ¿Y por qué lo deja ir? Bueno, pues ya, ¿verdad? Ya no tienes que hacer tiempo para... ¿Se ve? ¿Se quiere dar un infarto? ¿Ya lo pegamos? ¿Sabes qué pensé? Que iban a hacer fuera de lugar. Porque como que te adelantaron. No, vine de la maldición. Vienen acá. Lo dejaron con él. Y yo acababa con los viejitos. Por suerte, no aposté en la pena. Si no, se estaría haciendo más de la ruta. Bueno, nada más tenía una apuesta. Que si ganabas de la América, no me van a comprar una bocayera de... Que se va a comprar una bocayera de... Ir en contra de México. Y a mí parece que Cruz Azul no se puede decir que Cruz Azul... ¿Sabes? ¿Quién se está acordando de ti ahorita? Sí. ¿El Beto? ¿A quién? ¿A los ocho? Le dices una Beto. Sí. Sí. un gran campeonato aunque está perdiendo la final increíble parece que es un cruz azul que ya encontró un rumbo a pesar de perder esta final y tiene los delanteros hasta abajo para defender que te quiere decir que están jugando muy enganche muy bien mira o sea ya hicieron la jugada tienen abierto a uno o dos mira nada más está como ay yo me doy una cancha ay 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 voy a hacer como los que no ya todo se ha dado es que estaban tres por eso quedaron 0-0 porque la américa y el futuro estaban sumando igual te la querían llevar ¿te la querían llevar? ¿tú no? ¿te hace? yo le sigo oyendo escuchando si decía chelito el perro no gane claro que tenía el ciclo deportivo hay que ser caballero vamos a hacer mi hermano Ramón nos dijo ya me voy a mi cabrón de vuelta feliz año nuevo cinco cuatro en la cancha cuando el año hace tres años no hace cinco años yo no podía emocionarme se acabó se acabó estaba embarazada del sol estaba bien emocionada mire dios señor uy que chido que chido que se terminó la fiesta de hoy ya ya te va que terminó te va el león